Cuando tú cumplís un año más de vida, o sea, se celebra el día en que tú naciste. Es una excusa para carretear. Cuando celebramos que hoy tenemos un año más de vida. Una excusa para gastar plata, para carretear. Es una fiesta que realizan sus padres en honor a tu nacimiento, ¿qué sí? Sí, me encanta porque llega a toda mi familia y hay mucha comida. Me encanta estar de cumpleaños. Hay gente que como que dice, no, es un día más. Para mí no. O sea, es el día en que estuve por primera vez en la tierra. Así que, sí, porque mi mamá me regalonea, entonces me hace mucha comida. Me gusta la fecha de mi cumpleaños porque es justo a mitad de año. Entonces, tienes a fin de año Navidad, tienes regalos, tienes a mitad de año tu cumpleaños. Y es como que después viene Navidad de nuevo. En general, nunca lo celebro con amigos. Hubo como dos años en los que estaba pololeando que por eso lo celebré con amigos. Porque como que mi pololo me obligó a celebrar el cumpleaños con amigos con meñada, filo. Lo celebramos de muchas maneras. Una vez lo celebré yendo a reportear al congreso, lo pasé súper bien. Estuve todo el día rodeados de senadores y diputados. Imagínate. Y lo celebro así como una junta con mis amigos como más cercanos y así la paso mucho mejor. Mucha comida e invitando a toda la familia y amigos. Generalmente en mi caso. De hecho, siempre he sido en mi caso. Piscinita o ni siquiera un pasto va a estar con mi familia, música, mis amigos, un asado, ensalada, comer, tortita rica. Y que todo esté como reservado solo para mis más cercanos, ¿cachai? No, no. Estoy un piola así como con la gente que quiero compartir un día entero, ¿cachai? Que pase rápido. Y como que de repente igual como que era time de cantar. Pero te da cuenta que es súper estúpido que cantiste. Entonces es como un ple... Y ponerte a pensar para no mirar a tu mamá que está llorando. Entonces seguir mirando las velas de ella y a tu hermano. Está así como orgulloso. Y escucháis de fondo la repetición, ¿cachai? Feliz, feliz. A ti, a ti. La torta, weón. Recibir amor gratis de todos lados. Vería el hombre, weón. Quita de un paño. La torta, weón. Como mi amigo hace un carrete. Yo... Es como sentarse a la mesa y se cuestionan que están todos así como dame eso del otro. Y conversando con él de al lado. Que a tu primo chico se le ha vuelto un vaso. La torta, weón. Como un día en conmemoración tuya. De las cosas que has logrado en la vida y que en verdad la gente como que te apoya. Camaros, cuéntenos cuál ha sido su mejor super cumpleaños. ¿Les gusta estar de cumpleaños? ¿Les gusta que le canten cumpleaños? A mí no. ¿Cuál ha sido su mejor cumpleaños y su peor cumpleaños? Si es que han tenido alguna anécdota chistosa en su cumpleaños. Ha sido como un tortazo que lo haya noqueado. Denle me gusta, comenten. Y nos vemos la próxima semana. Chau, la torta, weón.